Hola de nuevo. Espero que estas lecciones os estén siendo de ayuda para avanzar como fagotistas. Espero que estéis motivados, trabajando duro y disfrutando tocando el fagot. A mí me encanta tocar el fagot. Me gustaría que a vosotros también. A veces me frustro tocando el fagot y he explorado un montón de valles desconocidos y dificultades en el instrumento que espero que podáis evitar. Es por ello por lo que voy a intentar daros algunas de estas ideas de tal forma que podéis evitar alguna de las dificultades que yo he tenido y podáis progresar rápido con el fagot y disfrutar de lo que estáis haciendo. Bien, en esta porción ahora mismo vamos a hablar sobre algunas de las digitaciones más difíciles en el fagot, en particular aquellas con las que se encuentra el fagotista iniciado. Espero que esto os ayude. Primero quiero empezar con do sostenido o re bemol central. Es una posición complicada. Voy a acercarme a la cámara y a enseñaros lo que ocurre con el pulgar. Primero cerráis estos tres agujeros. Por detrás es bastante complejo. Tenéis que pulsar la llave del oído, esta llave, la llave de do sostenido y esta llave, la llave de regrave. Bien, tenéis que aprender a mover el pulgar así, así. No levantéis la llave del oído para después poner la posición de do sostenido. En su lugar tenéis que pivotar el pulgar de esta forma. Bien, es bastante complicado y os llevará un tiempo conseguir controlar esa posición y esa técnica para despacio mover el pulgar de esa forma. Hay una pieza que yo toco que tiene muchos do sostenido. Puede que me hayáis escuchado tocando el vuelo del moscardón en otro vídeo. Al comienzo está ese do sostenido que hemos visto. Justo aquí. Justo aquí vamos de re a do sostenido. Es imposible que a esa velocidad pueda pivotar mi pulgar como os he enseñado antes para tocar ese do sostenido. No hay posibilidad. Por eso, aprender una técnica adecuada y desarrollar esas habilidades desde el principio os va a ser de gran ayuda. Ahora, la otra posición difícil en el fagot es el mi bemol de horquilla. Esto involucra al primer y tercer dedo, mientras que el segundo se queda levantado. Por eso se llama de horquilla, porque hay un espacio entre estos dedos. Muchos de los otros instrumentos de viento madera, flauta, clarinete, saxofón y otros evitan usar posiciones de horquilla. El fagot, sin embargo, todavía utiliza muchas posiciones de horquilla. Los intentos de deshacerse de ellas no han sido muy exitosos y por eso los fagotistas siguen usándolas. Bien, para el mi bemol central o re sostenido, usamos el primer y tercer dedo, junto con la llave del oído. Esto es, sin embargo, un poco inestable en nuestro instrumento. Puedo fijar la afinación donde quiera, y a veces no es muy estable, así que añado dedos de la mano derecha. Algunas personas añaden la llave de si bemol y el primer dedo de la mano derecha. Yo, sin embargo, prefiero añadir el segundo dedo. Me da un sonido más resonante. Suelo elegir digitaciones que son más resonantes porque a veces el fagot no proyecta bien el sonido. Así que esa es mi elección. Soy consciente de que es una posición algo aparatosa, pero si aprendéis a dominarla temprano, la podréis usar rápidamente. Cuando tengo que tocar notas muy rápido, como en el vuelo del moscardón que he tocado antes, solo uso la mano izquierda para el mi bemol. Sin embargo, cuando estoy tocando más despacio sí que añado estos dos dedos de la mano derecha. Bien, habéis progresado ya tanto que estáis preparados para aprender notas por encima del fa central. Esas notas, fa sostenido, sol y la bemol centrales, requieren que utilicemos lo que conocemos como medio agujero. El medio agujero se hace con el primer dedo, el índice de la mano izquierda. El movimiento para dejar medio agujero no se hace deslizando el dedo, sino rotándolo. Podéis encontrar la posición adecuada de este agujero con este dedo, presionando el dedo muy fuertemente y luego echando un vistazo a la marca que se nos ha quedado en la yema del dedo. Debería aparecer en la parte superior de vuestro dedo. No debería aparecer justo en el centro de la yema. Dejadme hacerlo otra vez. A ver si podéis verlo acercándome a la cámara. Teniendo la marca en la parte superior, podéis rotar el dedo para hacer pequeños movimientos. He bajado de un la natural a un sol sostenido. Un la natural no necesita el medio agujero, pero el sol sostenido sí. Sol natural lo necesita. Para que mi sol natural suene afinado, añado esta llave del meñique. Se nota una gran diferencia y baja la afinación. Así suena sin la llave. Baja un poco la afinación y le da un poco más de resonancia a la nota. Así que os animo a que lo hagáis también. Y ahora fa sostenido. Os daréis cuenta de que cambiando la apertura de este agujero, por ejemplo un cuarto abierto o tres cuartos, podéis alterar un poco la afinación. Tengo otro vídeo en el que hablo sobre técnica de dedos, en el que hablo un poco sobre afinar estas notas. Pero no nos preocupemos por eso. Solo intentad ajustar los medios agujeros y aprenderéis con la experiencia cómo tenéis que cerrarlos para cada nota. Esas son algunas de las posiciones difíciles en el fagot que necesitáis aprender a controlar ahora. Tomaos vuestro tiempo. Aprended esas posiciones muy cuidadosamente y seréis bien recompensados con el tiempo que pongáis en ello.